El gozo que tengo yo El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El día es oro Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró El día es oro Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Que felicidad Que felicidad Que felicidad Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Yo vine a alabar a Dios, paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Juan alegre estoy, Juan alegre estoy, Juan alegre estoy cantando Juan alegre estoy, Juan alegre estoy, Juan alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos ¡Gracias! 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 Y era Cristo la roca sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Ja! ¡Venga! Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Música ¡Venga! Música Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy, y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 Gracias. 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 De la mano para quitar cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Himself la rombió la cadena que tú tienes de la his�otas , gehabt, a giveaway. En el nombre de Jesús De la mano para quitar hanging al nombre de Jesús, de la mano para quitar tigers Cadena que yo tenía, cadena que a lado tengo, cadena que tú tenía Cadena ya a lado tienes y cadena que yo tenía Cadena y a lado tienes, cadena, 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 tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Pero un grito la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo Cadena tenía yo Pero un grito la rompió La cadena que tú tienes Te la puso Satanás La cadena que tú tienes Te la puso Satanás Y en el nombre de Jesús Te la vamos a quitar Y en el nombre de Jesús Te la vamos a quitar Y que tú tenías Cadena y ahora tú tienes Cadena y que yo tenía Cadena y ahora no tengo Cadena y que yo tenía Cadena y que ya no tengo Cadena y que tú tenías Cadena y ahora no tienes Cadena, cadena, cadena Cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena tenía yo Cadena tenía yo Cadena tenía yo Pero Cristo la rompió, sí, cadena, cadena, cadena tenía yo Ay, que tú tenías cadena y ahora no tienes cadena Ay, que yo tenía cadena y ahora no tengo cadena, sí, cadena Cadena, cadena tenía yo, cadena, cadena, cadena tenía yo Mi alma alaba a Cristo, Cristo rompe la cadena Amigo, solo Cristo salva, poder Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió, cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió, la cadena que tú tienes, te la puso Satanás La cadena que tú tienes, te la puso Satanás Y en el nombre de Jesús, te la vamos a quitar Y en el nombre de Jesús, te la vamos a quitar Y que yo tenía cadena y ahora no tengo cadena Y que yo tenía cadena y ahora no tengo cadena Y que tú tenías cadena y ahora no tienes cadena Y que yo tenía cadena y ahora no tengo cadena Cadena, cadena, cadena tenía yo sí, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Cadena, cadena, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió, ay que tú te limpias Cadena ya la no tienes, cadena que yo tenía Cadena ya la no tengo, cadena que tú te limpias Cadena ya la no tienes, cadena que yo tenía Cadena ya la no tengo, cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena tenía yo, cadena tenía yo Cadena tenía yo, pero Cristo la rompió, ay que tú te limpias Cadena ya la no tienes, cadena que yo tenía Cadena ya la no tengo, cadena que tú te limpias Cadena ya la no tienes, cadena, 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 cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió, ay que tú te limpias Quillan esa no tienes, cadena, 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 cadena en corotación Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, caminando Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Caminando aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Lo siento tú y lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Al ver que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Lo siente tú y lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí Está Jesús, aquí, aquí caminando Y lo siente tú y lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí Está Jesús, aquí, aquí caminando ¡Vive! ¡A la mano de iglesia! ¡Vive! ¡A la mano de iglesia! Y allá arriba de los altos Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Jehová le contestará Desplandó la leña al fuego Y Jehová le contestará Échándole leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña, sí Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña, ay Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña, sí Échale leña al fuego Y échale leña al fuego Y échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de lo alto Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Jehová le contestará Echándole leña al fuego Y Jehová le contestará Echándole leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña Así así, ven ¡Vávalo! Alaba la iglesia Pastore Echá le leña ¡Échale leña! ¡Viven! Y échale leña al fuego Y échale leña al fuego Y échale leña al fuego Y échale leña, sí echa le leña al fuego Echa le leña al fuego echa le leña Ay écha le leña al fuego Echa le leña al fuego Echa le leña al fuego DIOera Diobá le dijo a Moisés De allá arriba de los altos Y Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de lo alto este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Jehová le contestará echándole leña al fuego Y Jehová le contestará echándole leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña Sí, échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña Échale leña Ay, échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña al fuego Échale leña Sí, échale leña al fuego Échale leña al fuego y échale leña al fuego, y échale leña, sí, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Hermano vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermano vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando, me está bautizando, me está bautizando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con él Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas A presente en el Señor Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Mira cuál amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Porque él está conmigo Vencerá, vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apolerante de ti Ven, ven, ven Espíritu divino Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderante de mí Apoderante, apoderante Apoderante de todo mi ser Apoderante, apoderante Apoderante de todo mi ser Recibe la honra, la gloria y el alabanza, oh Señor Jesús Con gozo y poder en el Espíritu de Dios Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Mi suena y tonteras y fracas, sonido de bocina también Y canten danse en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Mi suena y tonteras y fracas, sonido de bocina también Y canten danse en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y se llenó de su alabanza Y se llenó de su alabanza y fracas, sonido de bocina también Y canten danse en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y suenen trompetas y fracas, sonido de bocina también Y canten danse en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Todo lo que respire al ojo al Señor, sonido de bocina también Y canten danse en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Y canten danse en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Y canten danse en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey Él es nuestro Rey Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte Él es nuestra torre fuerte, Aleluya Amén Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Tu gloria llena a la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso canto Aleluya a ti, santo de Israel Tu gloria llena a la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso canto Aleluya a ti, santo de Israel Tengo a Jesucristo, ¿dónde? 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 Como ríos de agua viva que saltan arriba y que llego adentro Alabo y alabo en este momento con pan de arruidas y con instrumentos Por eso confío en Cristo mi Rey Por eso confío en Cristo mi Rey Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás en pano en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás en pano en medio de querubines Tu gloria llena a la tierra, tu gloria llena a mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tu gloria llena a la tierra, tu gloria llena a mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tengo a Jesucristo, donde, dentro de mi ser Tengo a Jesucristo, donde, dentro de mi ser Por eso confío en Cristo mi Rey Por eso confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva que saltan arriba y que llego adentro Alabo y alabo en este momento Con bandero y danza y con instrumento Como ríos de agua viva que saltan arriba y que llego adentro Alabo y alabo en este momento Con bandero y danza y con instrumento Por eso confío en Cristo mi Rey Por eso confío en Cristo mi Rey Lloran, miran los que llevan La presión que se va a semilla Lloran, miran los que llevan La presión que se va a semilla Mas con timbo y volverán Lloran, miran los que llevan Lloran, miran los que llevan Y salen los que nos bajan Los campos están blancos Y los mis Odioители Lasbols de la presión que se va a semilla Lloran, miran los que llevan Los campos están blancos Pelan, miran los que llevan Los campos están blancos Y losarte los que llevan Yo sé que hay un Dios en los cielos, que mirando está, yo sé que hay un Dios en los cielos, que mirando está. En las pruebas y en la lucha, yo sé que me ayudará, en las pruebas y en la lucha, yo sé que me ayudará. Llorando irán los que llevan, la presión sin más semilla, llorando irán los que llevan, la presión sin más semilla. Más condenos, hijo, volverán, trayendo sus gavillas. Más condenos, hijo, volverán, trayendo sus gavillas. Los campos están blancos y los obreros tocos, los campos están blancos y los obreros tocos. Aleluya, aleluya, envíame a mí. Aleluya, aleluya, envíame a mí. Yo sé que hay un Dios en los cielos, que mirando está, yo sé que hay un Dios en los cielos, que mirando está. En las pruebas y en las luchas, yo sé que me ayudará. En las pruebas y en las luchas, yo sé que me ayudará. Santo, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llega a la tierra, tu gloria llega a mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tu gloria llega a la tierra, tu gloria llega a la tierra, tu gloria llega a mi ser, por eso canto aleluya a ti, santo de Israel. Tengo a Jesucristo, donde, dentro de mi ser, tengo a Jesucristo, donde, dentro de mi ser. Por eso confío en Cristo, mi re, por eso confío en Cristo, mi re. Por eso confío en Cristo, mi re. Por eso confío en Cristo mi rey Por eso confío en Cristo mi rey Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Amado hermano que a Cristo viene Limpia tu lámpara y ponle aceite Amado hermano que a Cristo viene Limpia tu lámpara y ponle aceite Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.